50 organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la escalada represiva contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua, urgiendo a la comunidad internacional a estar atenta y sumarse a la condena de estos actos. En el comunicado conjunto señalaron que organizaciones civiles, periodistas, personas excarceladas políticas y sus familias han denunciado detenciones, uso excesivo de la fuerza, allanamientos, criminalización, hostigamiento, amenazas de muerte, campañas de desprestigio y estigmatización en las redes. También destacaron las 165 agresiones contra mujeres activistas y defensoras de derechos humanos ocurridas entre el 1 y el 14 de septiembre, incluyendo dos casos de violación sexual. Las organizaciones locales señalan a las autoridades estatales a través de la Policía Nacional como los principales perpetradores de estas violaciones de derechos humanos, en conjunto con grupos armados progubernamentales. Organizaciones feministas y agrupaciones de periodistas presentaron la campaña El machismo es pandemia, que busca cuestionar el machismo en Nicaragua y contrarrestar sus consecuencias como la violencia sexual y los femicidios. Las organizadoras denunciaron que en Nicaragua han ocurrido 648 femicidios entre 2010 y 2019 y en lo que va de 2020 son 57 las muertes por violencia machista. La campaña consiste en un sitio web con material de video, episodios de podcast y artículos que abordan cómo el machismo se expresa, quién lo ejerce y por qué. Las organizadoras exigieron respuestas reales y efectivas al Estado y también hicieron un llamado a la ciudadanía a cultivar cambios de manera individual y colectiva. Los medios de comunicación que se sumaron a la campaña se comprometieron a mejorar el abordaje periodístico de la violencia de género. El grupo promotor de las reformas electorales prepara para este martes 22 de septiembre la firma del documento de consenso nacional, respaldado por la mayoría de organizaciones civiles y políticas opositoras. Los movimientos y partidos que integran la coalición nacional respaldan la propuesta, mientras que el Consejo Superior de la Empresa Privada y Amcham aún no confirman su firma, mientras que el Partido Ciudadanos por la Libertad no firmará. El documento de 16 puntos contiene las reformas que consideran indispensables para tener un proceso electoral justo y transparente en 2021. Entre las principales reformas está la elección de nuevos magistrados en el Consejo Supremo Electoral, revisar y depurar el padrón electoral, garantizar la transparencia en el proceso de votación, recuento y publicación de resultados. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, aboga por el perdón en Nicaragua como sanación por las tantas heridas y golpes a nuestra sociedad y aclara que para llegar a esto se tiene que restablecer y resarcir a quien haya ofendido y abusado. Para muchos la forma de hacer justicia es eliminar al contrario, destruir al que piensa diferente, censurar, silenciar el discurso diferente del mío. En su homilía de este domingo 20 de septiembre, Monseñor Álvarez indicó que el corazón nicaragüense debe iniciar un proceso de perdón interior. Por lo tanto, para entrar en la justicia es necesario salir de esa autosuficiencia que es soberbia y prepotencia, del profundo estado de egoísmo, que es el origen de la injusticia que la ley por sí sola no tiene el poder de realizar. El mensaje de Álvarez se da en un contexto de acoso, inseguridad y amenazas que vive el país, en especial del gobierno hacia los opositores y medios de comunicación independientes. Empresarios del sector turismo insistieron en que el gobierno debe ser flexible con los requisitos que solicita a las aerolíneas para operar. Este 19 de septiembre aterrizó el primer vuelo comercial de la aerolínea Avianca después de que el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino permaneció prácticamente inactivo por más de tres meses, debido a la suspensión de operaciones de este tipo de vuelo, debido a la pandemia de COVID-19. El gobierno exige a las aerolíneas que se encarguen de recibir la prueba de COVID-19 de los pasajeros, entre otros requisitos que complican la logística de las empresas y que no son los establecidos por otros países de la región. A pesar del retorno de Avianca y de los primeros vuelos internacionales, los empresarios turísticos saben que será insuficiente para rescatar el sector, que ha perdido ingresos por más de 700 millones de dólares en lo que va del año. Hasta el momento, Copa Airlines y Aeroméxico han notificado su regreso en noviembre, y Spirit Airlines, aerolínea de bajo costo, no tiene aún fecha de retorno. En nuestro canal de YouTube, les invitamos a ver la entrevista con la politóloga Erika Chenoweth, una de las principales investigadoras y expertas en el debate internacional sobre la resistencia civil. La profesora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos en la Universidad de Harvard explica que sí se puede derrotar a una dictadura con este método pacífico, con altos niveles de organización y coordinación. ¡Gracias! ¡Gracias!